¡Eh! 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 ¡Tú vos tenés luego vicioso! Nadie como tú lo mueve en el tubo Tiene un tremendo booty pa' mí Un tremendo culo, 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 culo ¡Pegando! Un tremendo culo, 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 culo Para vos egresada fiestera Quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Ellos lo saben que no están a este nivel Y todo me da vuelta 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 Y vuelta, y vuelta Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta T Oakland Cuando ya hanasto Kikour favor Y todo me da vuelta T Oakland Y todo me da vuelta Mira lo que pasa cuando entro en acción Hoy me la doy en la pira Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a montar Vamos a montarla Pónteme de espalda Eso se llama esta de campana Pónteme de espalda Y yo le doy Y yo le doy Y yo le doy Y yo le doy Estoy en la pira Bueno, vamos Dale negra Quieren tequila Un buen porrón Dale negra Quieren tequila Un buen porrón Y yo le doy Y yo le doy Y yo le doy Y yo le doy A donde están las casadas Que esta noche quieren bailar A donde están las solteras Que esta noche vamos a empezar Pónteme de espalda A donde están las mujeres Y yo le doy Esa frontera Como mueve Esa nalgota Se quita la ropa 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 Esa chica loca Esto no es una prueba Verde los temas en la calle Se quita la ropa Este pedacito es tuyo Toma No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerden la boca Mami chocas Chocas, 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 chocas Me ponen de espalda y me chocas Me ponen de espalda y me chocas Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevas por dentro De si nada haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami 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 Pero una Barbie Muñeca princesa y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu ojos, también tu piel Te quiero completa De pala sensual así te quiero ver Un tío solito nos vamos a complacer Pero una Barbie Muñeca princesa y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu ojos, también tu piel Te quiero completa De pala sensual así te quiero ver Un tío solito nos vamos a complacer Pidiendo que le Penta, 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 p Rompa, rompa, rompa Ese rompa, 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 rompa Rompa, rompa, rompa ¡Vete en medio! Y si te enfocas nos vamos a switch El que no aplaude es un vigor de las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Por tu la pendeja Palmas arriba, y arriba, y arriba ¡Eh! Ma'lito, ma'alento, ma'alento Ma'lito, ma'alento, ma'alento Ma'lu incentive ¡Ma'lito, ma'alento! ¡Haydante, higienque! Ahí le va. Dali, perdi, perdi Vamos a peliar, mam, vamos a costdard Sensual, mami, sensual DJ Franco DJ Franco